Dalí se había fascinado con el psicoanálisis desde que tenía 22 años y había intentado en tres oportunidades visitar a Freud en Viena, aunque sin previo aviso, de manera que no pudo encontrarse con Freud y en reemplazo, sostenía por las noches en su hotel prolongados soliloquios con un Freud imaginario. En julio de 1938, 14 meses antes de la muerte de Freud, se logró el encuentro en Londres por mediación de Stefan Zeig y en esa oportunidad Freud posó como modelo. Dalí dijo que había intentado captar al Freud entero y que en forma inconsciente había representado también su muerte cercana. Zeig escribió más tarde que a raíz de ello no se había atrevido a mostrar a Freud el retrato pintado por Dalí. En total, Dalí pintó cuatro diferentes retratos de Freud, pero en el retrato de Londres, dice Cole Brunner, la mano no sostiene la cabeza, sino que el dedo índice de longitud exagerada apunta directamente al lugar del cáncer de Freud. Además, dice que si se espejan las imágenes, en un lado aparece Amalia y en el otro Jacob. A mi parecer este último no corresponde, aunque me impresionó mucho esta imagen. Amalia y en el otro Jacob. A mi parecer este último no corresponde a la